A mí usted me mostró esa conversación muy enojada. Cuando yo le pregunto, de hecho, le voy a citar textual, ¿cómo es su relación con su hija? Él me dice, ¿se lo demuestro o le cuento? Y saca el celular y me dice, mire. Y es una conversación tal cual la que él le escribe. Una niña que le dice al papá, quiero un plan de celular. Y él le dice, no tengo plata. ¿Y vas a ir al colegio? Sí. Y me carga la profesora. Y le ponía monito a la niñita. Eso es lo que pasa con una niña de 12 años. Así funcionan los preadolescentes y adolescentes. Y a sus hijos, a sus mamás. Así funcionan, así son. ¿Sabes para ello? Pero el peñirlo como algo tan terrible. Es que yo creo que no la conoce. ¿Por eso que le parece raro? Es porque no la conoce. Es porque probablemente se perdió el periodo en donde era una niñita. Y queda poco porque hay una edad, como a los 10 años, que se empiezan a poner odiositos. Y uno dice, uy, se viene la adolescencia. Y después empieza la adolescencia. Y como uno va pasando esto gradualmente, viéndolo todos los días, ni lo nota. Y los conoce. Y puede entender cuando están bromeando, cuando no, esas cosas con las que salen. Pero cuando uno se salta a etapa, claro, se encuentra con una gran sorpresa. Me pidió un plan de celular una niña de 13 años pidiendo un plan de celular. Sí, y piden celular, y piden computadores, y teléfonos, y fonos, y tanto. Piden 200 mil cosas. Hasta auto si pueden piden. Así son los niños. Si la conociera, le parecería normal. Tómese el tiempo para conocer a su hija. Y siempre recuerde que nuestro Código Civil recae en los padres la obligación de educar a los hijos. Si sus hijos no tienen la educación que usted quería, es porque usted no se la ha dado. Y obviamente, si la ve un par de meses al año, un par de veces al año para ser precisa, difícilmente la va a poder educar como usted quiere. Y encuentro inaceptable que le permitamos el derecho de criticar la educación que su hija tiene, si usted no se ha hecho cargo. ¿Hay algún impedimento de parte suya para que este caballero tenga una relación con su hija? Porque en la audiencia preparatoria, y él se deja constancia de ello, tanto en el escrito de la audiencia preparatoria como en la sentencia definitiva, usted en esa época, en el año 2007, ¿se oponía a la relación entre padre e hijo? Nunca. ¿Es lo que deja constancia de la sentencia? Él siempre la veía. Yo le di mis fines de semana a él para que él la viniera a buscar. Y aparte los de él. Vamos a ir aclarando inmediatamente. Me parece inapropiado que la niña pase de no haberlo visto nunca a verlo todos los fines de semana o fines de semana por medio. No es la forma, ¿no? No es la forma. Si ha pasado un tiempo sin verlo, tiene que ser de a poco. La objeción que está ahí y que creo que va a ser la misma que tiene ahora es de que la niña pase la noche en la casa del papá. Una vez la pasó, pero no le gustó. ¿La posición suya es permitir en el futuro que la niña pueda dormir en la casa del padre o no? Sí. ¿No tiene ningún problema? No, no tengo ningún problema. Si ella quiere... ¿Usted se da cuenta, señora, que para reanudar la relación con su hija va a tener que realizar una terapia de revinculación? ¿Qué está? Esta puede ser guiada por un profesional, en los términos que le puede explicar Pamela, o puede ser realizada por ustedes si es que están dispuestos a respetar los tiempos de su hija. La idea de la terapia de revinculación no es más que generar un vínculo entre el papá y la hija. Y los vínculos se van generando de manera estable, consistente en el tiempo y periódica. ¿Qué quiere decir esto? Juntándose un ratito, cada cierto tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, en un ambiente protegido para el niño. Que los va a ayudar a irse conociendo de nuevo. Por eso es que por lo general lo que hacemos es que primero el niño va y conoce a la psicóloga, genera un vínculo, se siente protegido en eso, y después empieza a verse ahí mismo con el papá, para que de a poco empiecen a entablar una relación de confianza entre ellos. Si es que ustedes pudieran hacerlo solitos, implicaría lo mismo. Que esto fuera un lugar donde ella se sienta segura, donde ella esté tranquila. Vamos siendo súper enfáticos, quiero recalcar lo que estás diciendo. Eso implica que usted no puede llegar a la casa de la niña y salir con la niña solo. Eso implica que seguramente va a tener que quedarse en la casa donde vive la niña, un rato conversando con ella. Para que ella esté en un lugar seguro, y no por una vez, por varias veces. Y después ya podemos salir un ratito y volver. Y después ya podemos llevarlo por más tiempo. La idea es que sea paulatino, para que vayan entablando una relación más directa a ustedes dos. Para que se vayan así, conociendo. Esto es igual que el pololeo. Después ya podemos salir más rato y van al cine. Después ya pueden empezar a salir de la casa con el niño y ir a pasear y no sé qué. Y después ya empezamos con una relación mucho más estable. Pero requiere tiempos. Y esos tiempos no son suyos, son de su hija. Y eso va a implicar que los dos, no solamente el papá, tienen que ver a su hija, mirarla, ver si se está sintiendo cómoda, si no está cómoda, no forzarla, respetar sus espacios. Los niños dicen lo que quieren y lo que no quieren. Y eso es lo más increíble que tienen. Que a diferencia de los adultos, que nos guardamos todos, ellos te van a decir, no quiero mamá, me quiero ir a la casa. Perfecto. Ese es el minuto de parar. ¿Está dispuesto? Pues fuera de la casa de ella, sí. O sea, ¿le importa más a usted que...? No, ¿por qué motivo? Porque ella hace unos años atrás fue capaz de demandarme por violación y acoso. Tuve una orden de alejamiento de 200 metros y no podía llamar a la corte. Prefiero que sea en el parque afuera que tienen en la casa. Eso. Gracias, don't you. ¿No significa que todo lo que le explicó Pamela no le importa? No, sí está bien. No, a ver que está bien. ¿Qué fue lo que le dijo Pamela? Estamos pensando en la tranquilidad de su hija, no en la suya. Vaya entonces a un centro de revinculación. Que el tribunal lo mande a un centro de revinculación. Yo no voy a exponer a una niña de 12 años porque el papá no quiere acercarse a la casa de la mamá. En ningún caso. ¿Cómo se le ocurra a usted que va a ser prioritario para nosotros? Que usted esté tranquilo y que su niña esté muerta de susto. ¿Y ahí qué voy a hacer yo si ella me puede... Pero a su hija yo no la voy a exponer. A nada. Porque la estaría exponiendo en razón de su negligente conducta frente a su hija. De su falta de compromiso con su hija. Y por culpa de lo que usted ha hecho, ¿le haría pagar a la niña? Que a nadie le importaría que la niña vaya muerta de susto. Es que usted está viendo una cosa que la realidad es otra. Exactamente. La niña cuando está con usted, usted cree saber lo que piensa y lo que siente. Pero señor, le tengo una noticia. Usted no conoce a su hija. No tiene idea ni lo que piensa ni lo que siente. Si fuera así, no me hubiera contado la historia del mensaje en el tono en que lo contó. Pensión de alimento. Debe 4.600.000 pesos y tiene una pensión de 100.000 pesos mensual. ¿Cuál es la solución que le propone a la señora? Seguiría cómo voy pagando nomás porque no tengo más. ¿Y eso qué sería? Los 100.000 pesos que llevo. ¿Perdón? Los 100.000 pesos que me está ahora... ¿Y la deuda? ¿Qué hacemos con la deuda? Queda ahí, po. Queda ahí, po. Ya, po, vaya a decirle eso al tribunal, po. ¿Qué quiere ahí, po? El tribunal se va a parar dos días en decretarle una orden de arresto. Entonces sí. Y va a decir... ¿Qué se queda ahí, po? De hecho te va a arrejar. Ya me han llegado ya, po. ¿Ah? Ya me han llegado ya. ¿Y le da lo mismo? No. ¿Y cuál es la solución entonces? Yo no soy capaz... Yo no sé de los que me gustan haciendo demanda. Prefiero estar trabajando. Porque así... Más de los precios entonces. Si no quieren entender. Pero no las cumple. No las cumple. Hay incumplimiento de... ¿Está con reclusión? ¿Tú ni no han llegado? No. O sea, ¿podríamos llamar a la 19 que está aquí cerquita y se lo llevan al tiro? Sí. Con incumplimiento de plata. No, es peor que eso. Y de visitas también. Es peor que eso. Una cosa es no pagar. Por lo cual el tribunal puede decretar una medida de apremio. Puede iniciar acciones de cobranza a usted. Y otra cosa es no cumplir la orden de apremio que lo ordena el tribunal. Si el tribunal le ordena la reclusión nocturna y el caballero no se presenta la reclusión nocturna, eso es aún más grave.